...de la Junta Receptora de Votos, nosotros ganamos con más de 911 votos, pero ¿cómo puedo probar ahora? Como ellos ya sabían que nosotros estábamos preparando esa tarde para probar, hacer un informe y probar con cada acta, ellos armaron este grupo, organizaron para ir a quemar la Casa Verde y sabían que estaban todas las actas que yo lo tenía ahí. Lo hacen con propósito esa misma noche para que yo pueda denunciar pero no tener las actas en mi mano. Eso es lo que pasó, nos quemó todas las computadoras, todo el equipo, nos quemaron todo para no dejar evidencia de que nosotros podemos probar que ganamos las elecciones.